Hola amigos, la Asociación Mexicana de Estilistas Caninos Profesionales AC te invita al taller especializado sobre la raza Schnauzer Miniatura, mitos y realidades, donde veremos todos los mitos sobre la raza Schnauzer Miniatura, además de las nuevas tendencias de estilo japonés. Mi nombre es Manuel Graniel, instructor de la AMEC.